Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Más sectores bolivianos rechazan paro convocado por la derecha. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Entre las agrupaciones contrarias a la huelga figura la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales, que desacatará el llamado y laborará de forma normal en todos los comercios, aseguró a Bolivia TV su secretario ejecutivo, Juan Carlos García. Para nosotros es extraño, añadió García, que grupos encabezados por Francisco Figueroa sin representatividad gremial en el país quieran usar a comerciantes minoristas para convocar a un cese indefinido de actividades. Según el dirigente sindical, la Confederación lleva a cabo una reunión en la que acordó desaprobar el paro y trabajar de forma habitual para apoyar la reactivación económica. El sector gremial, recordó, fue azotado y perjudicado en 2019 por unos 20 días de paros y movilizaciones y luego afectado por la cuarentena rígida y dictada por el régimen de Yanín y Añez ante la pandemia del virus. La Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales agrupa también a artesanos, comerciantes minoristas y revendedores de comestibles y líquidos. Está afiliada a la Central Obrera Boliviana. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, con base a una investigación de su personal jurídico y administrativo, denunció este miércoles que entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 en el gobierno de Yanín Añez se registró un daño económico de 8 millones a los medios estatales. La autoridad detalló que en el caso de Bolivia, TBS produjo un daño económico de 5 millones en la radio Patria Nueva 962 mil PS y en las radios de los pueblos originarios 2 millones. Según la viceministra, todo este año se ocasionó por la suspensión forzada de la emisión. Bueno, vamos con el siguiente video recordando los juicios, las citaciones que han sido a Yanín y Añez. Gracias por estar acá. Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias del día. Hablamos ahora de una audiencia virtual que se realizó hoy en la ciudad de La Paz, donde la expresidente Yanine Añez esperaba lograr su libertad tras el cumplimiento de los seis meses de su detención por el caso golpe uno. Pues tras dos horas de una audiencia virtual, la expresidenta Yanine Añez se descompensó. Uno de los médicos del penal asistió a revisarla y sugirió que se suspenda la audiencia, pues la señora expresidente no estaba en condiciones. Yanine Añez esperaba que le den su libertad al haberse cumplido ya los seis meses por los cuales se la envió en calidad de detenida preventiva, pero el Ministerio Público pedía una ampliación de esa detención preventiva. Entre este y otra pretensión, la expresidente se descompensó, debió ser asistida por un medio que sugirió la suspensión. El juez decidió suspender la audiencia cautelar en razón a la situación de salud de la expresidente. Bueno, pero antes de sufrir esa descompensación, la expresidente transitoria Yanine Añez leyó en la audiencia cautelar que se llevaba en forma virtual, leyó unos apuntes en los que se declaraba un trofeo del gobierno y pedía su libertad denunciando que estaba detenida injustamente por seis meses y dieciocho días por el caso del supuesto golpe de Estado. Cuando ella asegura no haber cometido ningún delito y por el contrario, dijo, es una prisionera política y un trofeo del gobierno del movimiento al socialismo. La expresidenta pedía ser liberada porque ya había cumplido sus primeros seis meses de cárcel. Denunció también que es víctima de tortura psicológica por parte del régimen penitenciario y que vive encarcelado bajo precarias condiciones. Eso deteriora cada día más su salud, decía ella en sus apuntes. Bien, le agradezco doctor. Como ha señalado el doctor Denisse, nos ha confirmado. Me encuentro detenida ya seis meses y dieciocho días. Por lo que hacen ya dieciocho días, debería yo estar en libertad. Eso conforme al plazo que señaló la propia justicia a pedido del gobierno. Pero de hecho, yo no debería estar presa ni un solo día. Yo no cometí ningún delito. Soy, por lo tanto, una prisionera política, un trofeo para este gobierno. Por otra parte, quiero denunciar ante usted y ante el mundo que durante todo este tiempo he sido víctima de violencia y de tortura psicológica. Inicialmente, pese a haber acreditado varias veces mi condición precaria de salud. Se me ha negado mi internación en un centro hospitalario. en un caso, si va a suministrar. Tanto medicamentos improvisados, dudosos de efectividad y de objetivos, pues muchas veces me provocaron muchos sueños y me provocaron hasta alucinaciones. Asumo que el gobierno lo único que busca y lo va a lograr es mi muerte a corto plazo. Solo eso, señor juez, gracias. A propósito de lo que sucedió en la audiencia virtual, cuando la señora Áñez se descompensó, la dirección del régimen penitenciario emitió el siguiente comunicado. La dirección general del régimen penitenciario informa a la opinión pública que cumpliendo y garantizando el derecho a la defensa de las personas privadas de libertad, hoy, primero de octubre, se llevó a cabo la audiencia virtual de la señora Yanine Áñez en los espacios habilitados del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, en La Paz. Durante el desarrollo de la audiencia virtual y en el uso de la palabra, la privada de libertad, Yanine Áñez, sufrió una leve descompensación que impidió la continuidad de su defensa. Ante ese hecho, la señora Áñez recibió la atención por el personal médico que se encontraba en el lugar y que se encuentra a su disposición las 24 horas del día. De momento, y bajo el reporte médico, la privada de libertad, Yanine Áñez, se encuentra estable y recibe atención médica constante por parte del personal de salud del régimen penitenciario. La Paz, octubre de 2021. Entre tanto, la hija de la expresidente Yanine Áñez ha dicho que su madre sufre de una parálisis facial y una anorexia nerviosa. Y mienten de forma deliberada. El doctor Calef, doctor abogado de la Procuraduría, salió mintiendo diciendo que mi madre es una teatrera, que todo esto lo hace con una actitud mentirosa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.